Hola Alejandro, ¿cómo estás? Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gusto de verte. Igualmente, igualmente. A pesar de los miles de kilómetros que nos separan en distancia terráquea, estamos unidos aquí más que nunca por esta pandemia, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que últimamente hemos compartido más información y hemos hablado, bueno, creo que si acumulamos los últimos tres años no hemos hablado tanto como últimamente, creo yo. Así es, así es. Mira, Alejandro, para aquellos que no te conocen y que ven estos conversatorios, tú eres egresado de la mejor universidad de Venezuela, ¿verdad? Bueno, así lo decimos nosotros, aunque los usevistas no estarían de acuerdo contigo, pero sí, soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Igualmente, igualmente. Yo soy de la Católica y por eso quedamos fe. Sí, pues, mira, además eres profesor en Derecho Público, específicamente en Derecho Administrativo, tanto en la mejor universidad de Venezuela como en la Católica, pero también te ha tocado dar en muchísimas otras universidades, también estás en la Monte Ávila, ¿no? Correcto, sí. Bueno, como ya algunos sabrán, o por lo menos tú sí lo sabes, hace dos años y medio decidí distanciarme, bueno, digo yo, momentáneamente de Venezuela, soy de los que confían en la posibilidad de volver. Y me tuve la posibilidad, porque siempre ha sido una gran meta mía, de dar clases de Derecho en diversas universidades, la UCB, la Monte Ávila, la Universidad Católica, igualmente la José María Vargas, pero bueno, ya hace muchísimos años de eso. Y Derecho Administrativo y Derecho Constitucional fundamentalmente han sido las materias desde diversos puntos de vista, a veces han sido prácticas, en posgrado he dado servicio público, pero sí, siempre en el ámbito del Derecho Público y del Derecho Constitucional. Estás ahorita en Europa. Cuéntanos cuál es tu línea de investigación, cuál ha sido tu más reciente, digamos, aproximación al Derecho, pero ya desde la perspectiva, de aquel lado del océano. Sí, de hecho, desde que estoy en Europa, que me ha tocado mucho trabajar, bueno, bien sea con asociaciones o con universidades, por lo menos con Italia, con la Universidad de Ipocha, trabajé mucho con ellos, el tema, pues, de Derecho Comparado y una gran investigación en el campo del Mercosur, se llevó a cabo con ellos. En España he trabajado mucho con la Asociación Europea de Arbitraje y actualmente estoy como investigador de la Georgetown University de Washington y eso, por supuesto, te da la posibilidad de observar, no solamente de estudiar ordenamientos jurídicos de otros países, sino también de ver el enfoque que los juristas y los abogados le están dando a los mismos conceptos o los mismos principios y la misma regla que nosotros tenemos, pero ya, digamos, con una situación diversa, ello, lógicamente, pues, por las circunstancias muy particulares que tiene Venezuela frente a otros países del mundo. Y ojo, que con esto no quiero decir que necesariamente estimo que todo lo que he observado en el viejo continente sea positivo, hay cosas que, a mi criterio, deberían ser revisadas o, por lo menos, ameritan un poco de reflexión, pero sí, vale la pena y me gustaría mencionarte algunos detalles que he podido observar que considero que son como que una página más adelante de lo que constituye, digamos, Estado de Derecho, libertad o incluso el mismo concepto que se le da un poco a los derechos humanos aquí. Y, bueno, si me lo permites, arranco un poco con eso, ¿no? Sí, sí. Por lo menos, cuando doy clases en Caracas siempre había un gran reto como administrativista, ¿no? Como dando clases de Derecho Público y Derecho Procesal Constitucional que era especialmente lo que daba el vocabulario, es explicar lo que dice el ordenamiento jurídico venezolano versus lo que ocurre en la vida real. Ese contraste siempre para mí ha sido algo importante a destacar. Pongo dos ejemplos de manera, trataré de que sea veloz, ¿no? Uno de ellos es lo que entendemos por potestad administrativa versus las actuaciones y las materializaciones que llevaba a cabo el gobierno, digamos, del difunto Chávez o de Nicolás Maduro. Un caso concreto que siempre me gustaba dar en clase fue la desaparición de la señal de RCTV, de Radio Caracas Televisión. Mucho se dijo que en su momento eso era una potestad que tenía el poder ejecutivo, es decir, no renovar la concesión. Se planteó desde una óptica mediática desde ese punto de vista. Y yo le explicaba mucho a mis alumnos que allí no había realmente el ejercicio de potestad administrativa por la siguiente razón. Hasta era un hecho notorio comunicacional que para entonces el que ejercía la presidencia de la República, Chávez Frías, en realidad había destacado que los directivos del canal eran golpistas, asesinos, había hecho una serie pues de injurias contra estos personajes y sencillamente para Chávez lo importante era sacar del aire este canal de televisión porque era contrario a sus intereses políticos y personales. Entonces cuando tenemos que un medio de comunicación sale del aire por los intereses políticos o personales de la máxima autoridad por ejecutivo, eso no es potestad administrativa, eso es desviación de poder, abuso de autoridad, es sencillamente una actuación ilegal, eso no es potestad administrativa. El mismo juego lo podías hacer con la figura de la potestad expropiatoria, quizás mucho más recordada porque sigue suscitándose en Venezuela. Chávez siempre hablaba que expropiese, ¿no? Y se supone que tiene la potestad para expropiar, pero entonces cuando tú sencillamente observas una propiedad que la quieres tener para ti o sencillamente trasladársela a alguien que forma parte de tu línea ideológica y no llevas a cabo el debido proceso, bien sea administrativa como jurisdiccional y no pagas, etcétera, etcétera, es decir, no sigues todos los causes formales que impone la Constitución y la ley, eso no es potestad administrativa, de nuevo estamos en abuso de poder. Entonces siempre para mí fue un reto explicar este tipo de detalles cuando estaba dando clases en Caracas. Igualmente en el campo judicial me gustaba siempre hacer un poco el contraste entre lo que decía, por ejemplo, la ley orgánica de amparo versus lo que realmente ocurría en el ámbito del ejercicio diario jurisdiccional. Por ahora, cuando pasamos y viajamos a otro país y empezamos a estudiar otros ordenamientos jurídicos y vemos lo que está ocurriendo allí, observamos que siguen, digamos, preocupaciones similares, pero ya con otro tipo de enfoque. Mucho hablamos nosotros todavía, y seguiremos hablando seguramente, sobre el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Eso en este momento, pues para nosotros es un norte, uno de los principales objetivos que tenemos que lograr para luego poder hablar de otras cosas. De manera que uno plantea Estado de Derecho como volver a tener una constitución que se cumpla, que se materialice, volver a tener poderes públicos autónomos, un sistema de administración de justicia funcional y así sucesivamente. Básicamente, los parámetros básicos de un poder público que se cumpla, que se materialice, que se ejecute. Bueno, aquí, digamos, en Italia o en España o en Francia también se hace referencia al Estado de Derecho, pero ya desde es una óptica diferente. Para ellos ya está, digamos, como dado, aunque puede ser un error, porque el tema de mantener el Estado Democrático de Derecho es una lucha constante, ¿no? Pero ellos ya ven algo como superado el tema de la separación de poderes. Y aquí, cuando tú hablas de Estado de Derecho, a mí me llamó mucho la atención algo que me mencionó una magistrada en Madrid, en una reunión que tú oí yo sobre derechos humanos y el caso precisamente, pues, venezolano. Y ella me mencionaba que para ella el Estado de Derecho no era un tema, pues, de separación de poderes simplemente o una constitución, sino la posibilidad que ella tenía en la noche de trabajar desde su casa, conectada con servicios públicos, que su hija saliera a la medianoche a comprar algo en la farmacia que tenía a cuadra y media y regresar sana y salva. A mí me pareció muy interesante eso porque es cuando ya tú ves realmente la ejecución final de los servicios públicos y de las garantías que ofrece una constitución. Es decir, aquí se habla en el viejo continente de Estado de Derecho cuando ya se ha materializado absolutamente todo. Eso para ellos es realmente lo que supone vivir en un Estado de Derecho. Es decir, toda esa situación de seguridad que envuelve a un ciudadano. Está también la situación, siempre estamos hablando mucho, uno de los objetivos además para la óptica política venezolana que es que se recupere la inversión extranjera. Yo aquí ya no tanto quizás en el ámbito académico más en el ámbito del trabajo me he abocado mucho al campo de las inversiones internacionales, la protección de inversiones y el arbitraje internacional. Y tú conversas acá y uno asume que sencillamente para un inversionista extranjero lo importante es que haya poderes judiciales autónomos, que haya quizás una autoridad con la que se pueda conversar, con la que se pueda lidiar, una licitación pública transparente. Pero aquí ven otras cosas. El inversionista extranjero, es decir, los que están realmente acá en el viaje a un continente que están aspirando a invertir en Latinoamérica el día de mañana, lo que buscan es la predictibilidad. ¿Y qué significa para ellos eso? Que ellos quieren saber qué va a ocurrir con su inversión una vez que han invertido ese dinero. Ellos no quieren ir a un poder judicial autónomo, no les interesa eso. Ellos lo que quieren es que la administración cumpla con el contrato. Estamos hablando, por supuesto, de inversiones en el campo del derecho público, ¿no? Pudiera haber igualmente en relaciones netamente privadas también. Pero en la concepción de Venezuela, que es la que siempre ha, digamos, administrado la riqueza y la que se encarga de las grandes obras de infraestructura importantes desde una óptica exclusiva prácticamente de derecho público, esperemos que en el futuro no sea exclusivo de derecho público. Siempre es lo que he pensado que el derecho administrativo debe reducirse. Además, tu conversación con nuestro colega canónico y él habla igualmente de la necesidad de revisar todo ese tema de los privilegios de la administración y, bueno, el inversionista extranjero lo que busca es eso, saber qué va a ocurrir con su inversión. Entonces, tenemos que apuntar a muchas cosas porque no es nada más volver a la situación en la que nos encontrábamos en 1999. Si nosotros volvemos a estar en la circunstancia de 1999, estaríamos a... Sí, estaremos 21 años atrasados todavía, ¿ok? De modo que falta todavía mucho por recorrer. Y por lo menos otra cosa importante, la libertad. Desde nuestra óptica como venezolanos seguimos viendo la libertad como un asunto de libertad de expresión, de poder protestar, de poder alzar la voz o, bueno, pues sencillamente estos parámetros esenciales de lo que es la vida de un ser humano, ¿no? Nos referimos a libertad desde esa óptica más primitiva. Pero cuando aquí hablamos un poco de la concepción de la libertad, más allá que se sigue haciendo un poco de la discusión de, por lo menos, la libertad de expresión, actualmente, te pongo un caso, en España hay algo de polémica porque las preguntas que dirige la prensa al gobierno cuando hay una rueda de prensa o algo por el estilo deben ser dirigidas en primer lugar a una comisión que se encarga como de revisar pues las preguntas que se van a realizar. O sea, hay ciertas personas que están estimando que lo que se está buscando es censurar a la prensa. Bueno, de modo que se sigue discutiendo eso aquí también. Pero aquí he podido notar que la libertad está así desconscrita particularmente a un aspecto económico. Es decir, la libertad realmente se alcanza cuando un individuo tiene la capacidad económica de alcanzar sus metas. Y para ello, por supuesto, pues necesita dinero. De modo que se discute mucho es la situación de los salarios de las personas, el problema del empleo, la escasez del empleo. Y bueno, hoy en día entran entonces pues las nuevas tecnologías como una herramienta que muchos de nosotros, yo me incluyo allí, creemos que pudieran permitir materializar la figura o la noción que tenemos sobre la libertad. Y finalmente está también el campo de los derechos humanos que lógicamente pues desde una concepción venezolana nos referimos una vez más libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la salud, acceder a alimentos. Quizás con el tema de la aparición del COVID-19 hoy en día se habla de temas como escasez, acceso a medicamentos, acceso al sistema sanitario, pero por unas circunstancias muy particulares. Yo hace poco pues envié un artículo para el blog de Derecho y Sociedad y precisamente yo hablo que es como si en Venezuela lleváramos 21 años con COVID-19. O sea, estamos en unas circunstancias pues nosotros muy diferentes a las del resto del mundo. Y cuando hablamos de derechos humanos sí veo algo que me preocupa aquí en el viejo continente, no lo veo particularmente en una óptica positiva y es que veo que hay una profunda politización de lo que son los derechos humanos hasta el punto tal que se han llegado a crear lo que pudiéramos denominar unos conceptos indeterminados porque ni siquiera son jurídicos yo los consideraría políticos unos conceptos políticos indeterminados en materia de derechos humanos que lo que buscan es generar una suerte como de situación especial en el campo jurídico y te puedo hacer referencia quizás a la situación migratoria donde para los algunos activistas de derechos humanos y en particular para los políticos se trata de personas en condición especial bueno ok condición especial pero yo quiero saber qué significa condición especial bueno no vas a conseguir una norma de rango legal que te diga qué significa condición especial en esa situación no hay una definición propiamente es a lo que voy de modo que quienes van a ser sujetos en condición especial los que el partido de gobierno considere que deben ser tratados de una manera distinta y eso por supuesto comienza entonces a generar unas rupturas en principios fundamentales de un estado democrático de derecho como la igualdad igualmente las figuras de la libertad entonces bueno estas son cosas que he podido observar en lo que ha sido mi línea de investigación aquí tanto en el campo académico como en el ejercicio del trabajo e igualmente hay algo interesante cuando también estudias y con esto puedo ir cerrando para no extenderme demasiado los norteamericanos sinceramente se distinguen del resto del mundo nosotros coincidimos los latinos con Europa en muchos principios básicos a la hora de hablar de un estado constitucional un estado de derecho y los derechos humanos en especial porque lo enfocamos todo en una óptica de interés general y la colectividad entonces hablamos de la igualdad la libertad la propiedad la economía la iniciativa privada todo eso pero siempre en una concepción del interés general tú cuando llegas a estudiar los mismos principios fundacionales de los Estados Unidos y de su propia constitución ves que tienen igualmente la libertad la igualdad está básicamente todo en una en una situación similar pero con otro enfoque que no es tanto el interés general sino el individualismo que pues para muchos especialmente quizás algunas personas con alguna ideología ya política pudiera ser visto como algo malo pero no necesariamente es el individualismo desde la óptica donde cada uno de los seres humanos debe abrir su camino trabajar esforzarse y desarrollarse pues para alcanzar sus metas eso también es algo interesante al momento en que nosotros llegamos queramos restablecer el estado constitucional y el estado de derecho en Venezuela porque ante todo nosotros tenemos que determinar qué clase de país queremos ser a mí me preocupa seguir viendo y esto por supuesto más que todo pues en el aburrido debate político venezolano que seguimos con la historia de que la industria petrolera es la que va a sacar todo adelante entonces como que me temo que seguimos con la idea de que el estado tiene que controlar toda la riqueza y allí pues sencillamente dejamos o mantendremos unas bases establecidas para que situaciones nefastas como la que hemos vivido hoy sigan suscitándose porque mientras el estado sea más gigante más grande y lo controle todo si controla la riqueza lo controla todo pues lógicamente los individuos seremos menos libres menos autónomos y con la menor capacidad pues de desarrollarnos individualmente por eso es que entré con el tema del individualismo dependeremos en mayor medida de los subsidios del estado y eso pues es algo que cuando comienzas a estudiar otros ordenamientos jurídicos y conversar con personas de otros lugares te llevan a analizar cosas que de verdad tú dabas por sentados o que creías que ya te las sabías y te das cuenta que hay otra manera de verlo así es así es Alejandro y déjame comentarte que bastante enriquecedor digamos tu experiencia porque la has estado digamos viviendo o digamos directamente en el intercambio diario que tienes con con la sociedad y con los alumnos allá mencionadas por ejemplo cosas muy interesantes como la de la certeza que va íntimamente vinculada con seguridad jurídica y el concepto de seguridad jurídica que debería ofrecer un estado en este caso por ejemplo el venezolano que es el que estamos refiriéndonos sin la seguridad jurídica que es totalmente concebida de manera distinta como la vemos nosotros yo a veces hago algunas referencias a seguridad jurídica algunas clases y vemos que en los ojos de las personas que están allí no entienden lo que estoy hablando seguridad jurídica no es que vayas para el tribunal es que no tengas que ir para el tribunal para ver satisfecha digamos esa 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 aspiración que tú tienes económica social la que sea igual que el derecho no podemos vincularlo directamente con la actividad jurisdiccional porque significa que tú estás llegando a un tribunal es que no funcionó el derecho como tal como lo estábamos previendo entonces vemos que si no podemos volver a la Venezuela el 99 porque sería no solamente dar por por sentado de que perdimos este tiempo sino que estaríamos volviéndonos a un tiempo muy inferior muy atrás a lo que estos tiempos a su vez nos exigen ¿no? Sí seguiríamos atrasados Mira ya que tienes muchísimos estudiantes que fueron alumnos tuyos aquí en Venezuela desde Europa con todas estas experiencias que has tenido ¿qué recomendaciones les das? Igualmente dime tres profesores que te gustaría que estuvieran aquí en esta en esta plataforma compartiendo sus expresiones sus reflexiones sobre esto Oye mira ahorita que me dices las recomendaciones que le dé a mis estudiantes que en su mayoría son gente joven ¿no? Bueno primero que todo no cometan el error de creer que ya saben las cosas estoy viendo mucha gente joven con algo de arrogancia de verdad yo tengo en este momento 39 años casi 40 ya y me doy me sigo dando cuenta que pues cambio de opinión constantemente con relación a ciertas ideas que tenía respecto pues a determinadas materias determinados temas o determinadas situaciones de manera que siempre mantener la mente abierta es una recomendación que doy y seguir estudiando ¿no? No es jamás por sentado que se saben que se saben algo porque siempre hay una forma distinta de verlo y puede ser bastante útil en el futuro pero ante todo por la manera en como se mueve el mundo Roberto ¿sabes? esto va quizás un poco más allá del derecho y de nuestra profesión jurídica pues el tema de adquirir habilidades creo que es algo notorio a mis alumnos yo ya cuando les daba clase les recomendar por lo menos tener el buen nivel de inglés tener el inglés más fluido posible esto les va a permitir para empezar les va a permitir ganar más dinero creo que es algo sumamente importante pero además les va a dejar abierta la ventana para conocer a otras personas para poder promocionarse en otros lugares y bueno quien quita si la misma circunstancia pues migratoria no necesariamente migratoria pero de ir a estudiar a otro lugar eso también les va a dejar pues una ventana abierta muy significativa el tema de aprender habilidades es importante saber hablar en público saber escribir bien hablar inglés esas son algunas recomendaciones que para el que está en el ámbito jurídico pues son muy hábiles y entender de finanzas es extremadamente útil hoy en día aquí en Europa una de las herramientas que más emplean los políticos es precisamente la rama fiscal el tributo vacío yo considero se ha convertido en una amenaza por la manera como la están manipulando los gobiernos europeos básicamente se han creado puros sistemas confiscatorios de manera que entender de finanzas es algo que te va a ayudar no solamente para la administración de tu dinero sino para saber dónde te debes meter o cómo debes asesorar a un cliente en una determinada situación pero bueno eso en cuanto a recomendaciones profesores que me agradaría ver acá oye yo recomendaría número uno sin duda a Andrés Méndez Carballo él fue mi padrino promoción hizo el prólogo a más de mi primer libro y sigo teniendo una gran amistad con él te lo menciono a más si bien su área de especialidad o de principal especialidad es la casación y el derecho procesal pues no creo que no conozco a nadie que tenga un conocimiento integral tan profundo en tantas materias distintas del derecho Andrés más allá que sea visto como un procesalista es alguien que sabe de derecho y sin duda sería alguien interesante tener aquí pero bueno igualmente depende de qué óptica también quieras tener invitados desde el ámbito de la de la promoción y protección de inversiones seguramente José Gregorio Torrealba o Eugenio Hernández Bretón pudieran ser excelentes invitados a tener aquí desde el campo de lo que son derechos humanos te pudiera recomendar a alguien que he conocido aquí en España que me parece muy útil que ha sido de verdad un bastión de la gran defensa de los derechos humanos para los venezolanos que es William Contreras igualmente siempre personas que ya conocemos todos como Román Duque Corredor siempre son personas agradables de ver en este tipo de conversatorio y ya estamos contactando a algunos de los profesores están muy dados a la idea y de verdad creo que esto es una manera de mantenernos no solamente conectados con lo que está pasando sino conectados con nosotros mismos y que ayuden en estas reflexiones así como tú dices a dudar de todo lo que hemos conocido hasta el momento y este tipo de aproximación nos ayuda muchísimo a ver otras perspectivas de cosas que dábamos por sentadas que no necesariamente para mañana van a ser igual Mira Alejandro muchísimas gracias de verdad que uno disfruta mucho este intercambio de ideas muy agradecido por habernos dado tu tiempo gracias por la invitación dale seguro cuídate las veces que quieras y en cuarentena más que estoy muy aburrido dale cuídate chao estamos en contacto chao saludos y en cuarentena más